¡Mira lo que me hiciste! Discúlpeme, señorita, no vi ese charco de agua. ¿Cómo que no viste? Tenías que estar pendiente, estás conduciendo. Permítame limpiarla, ¿sí? ¡No me toques! ¡Qué homení! ¡Es el colmo! ¡No han pasado carros por aquí y el único que pasa me hace esto! Señorita, si desea yo la puedo llevar a donde sea que usted vaya. Prefiero caminar antes que subirme en esta chatarra. Está bien, señorita, quédese con el pañuelo. Mil disculpas. ¡Espera! Acepto que me lleves. Es lo mínimo que puedes hacer después de haberme hecho esto. Perfecto, señorita. Súbase, por favor. Bueno, y dígame, ¿a dónde quiere que la lleve? A mi casa, en el centro de la ciudad. Yo solo quiero olvidarme de todo eso. Pero dígame, ¿qué hace una mujer tan hermosa como usted por aquí? Estaba participando en un ritardo en el segundo lugar. Lo siento mucho, señorita. Bueno, si me permite dar mi opinión, creo que usted es muy hermosa y debió haber ganado. Sí, ya lo sé. Señorita, me están llamando. Tengo que contestar, ¿sí? Sí, dime. ¿A quién? Pero está bien. Sí, sí, sí. Muchas gracias por llamar. Enseguida voy para allá. Perfecto, hasta luego. ¿Cómo? ¿A dónde vas? Señorita, le pasó algo a mi hermano. Tengo que regresar a mi casa. Pero dijiste que me ibas a llevar a la mía. Señorita, mire. Si quiere, déjeme resolver esto. Y después le llevo a su casa, ¿sí? Ya, lo que sea. Perfecto, gracias. Siga, señorita, por aquí, por favor. Vecina, ¿qué le pasó a mi hermana? Ay, vecino, qué bueno que llegó. Su hermano se dobló el pie. Vecina, de verdad usted me llamó por eso. Yo pensaba que era algo más importante. Me preocupé. Ay, es que él gritaba tanto. Yo no sabía qué más hacer. Vecina, ¿y quién es la señorita? Ella es una amiga. ¡No soy tu amiga! Mucho gusto. Ella es una visita bastante especial. Señorita, esta es mi casa. No es la gran cosa, pero es mi hogar. La verdad es que tú vives en medio de la selva. Señorita, esto no es la selva. Pero bueno, si usted me lo permite, le invito a pasar. Y de una vez yo veo que es lo que tiene mi hermano. No. Prefiero quedarme aquí afuera. Nada más no te demores, ¿sí? Que quiero llegar a mi casa. Está bien. Con permiso. Muévete, no tolero estar aquí. Señorita, está muy lindo su vestido. Gracias. Pensándolo bien, voy a entrar. Bueno. Ay, yo también voy. Hermano, ¿cómo estás? Fernando, ¿qué te digo? Un ligero tropiezo. La vecina me llamó. Pensaba que era algo más importante. Esa vecina también. No, fue algo leve. No, no es la gran cosa. ¿Y la comida para las vacas? Ay, lo iba a traer cuando de repente en el camino, pues, tuve un pequeño percance. Buenas tardes, me llamo Agustín. Soy hermano de Fernando. ¿Cómo está? Ella es una invitada. Se va a quedar con nosotros. Por un momento nada más. Ya veo. ¿Está bien, señorita? No, alguien me mojó y por eso tengo frío. Fernando, ¿tú también? Mira, ahí está mi poncho. Ofrécelo. Mira, señorita. Póngase esto y le prometo que no va a volver a sentir frío. Venga. Voy a preparar algo de comida, ¿sí? Está bien. Siéntese, por favor. María, ayúdame a mover la mesa, ¿sí? Claro. Mi bota. Mire, señorita. Sírvase, por favor. Hermano, come algo. Gracias, hermano. Tú siempre tan bueno. Eh, ¿qué es? Señorita, este es un plato típico heredado de nuestros padres. Es buenísimo y créame que Fernando es un gran cocinero. Pruébelo, por favor. Adelante. Está buenísimo. ¿Lo preparaste tú? Sí. Me alegra mucho que le haya gustado. Está excelente. Señorita, sabe. Yo sé que las personas como ustedes no están acostumbradas a este tipo de comida. Ni mucho menos a este tipo de lugares. Sé que tienen muchas comodidades y lujos. Pero créanme que nosotros somos muy felices. Con lo poco que tenemos para comer. Y cada vez que alguien de nosotros se encuentra en dificultades, siempre estamos juntos. Así que no seremos ricos en lo material, pero somos ricos en el amor, en la salud y en la familia. Así es, hermanito. Qué grandes palabras. No seremos ricos en lo material, pero somos ricos en el amor, en la salud y en la familia. Créanme que nosotros somos muy felices. Tienes razón. Ustedes son muy ricos. Se nota que se apoyan entre ustedes. Mira, quiero disculparme por cómo te traté y mi comportamiento hace un momento. La verdad es que disfruto mucho de tu compañía y me gustaría salir a dar una vuelta contigo después de comer. Y claro, si es que tú quieres. ¿Está hablando en serio, señorita? Claro, claro que me gustaría. Ay, qué pena como usted. Muchísimas gracias, de verdad. Y pues nada, siga, coma por favor. Y mientras tanto yo me voy a cambiar de ropa y voy a tratar de estar presentable. Bueno, te espero. Sí, sí, con permiso. Apresúrate, hermano. María, sírvete. Sí, te comparto de ropa. Gracias. Está excelente. Está bueno. Riquísimo. Señorita, estoy listo. Entonces vamos. Regreso más tarde, ¿sí? No lo puedo creer. Vamos. Ya, but I keep тон. No lo puedo creer. Gracias por ver el video